Un amuno dijo en una oportunidad, todo hombre es el mismo y su historia. Yo tengo una historia. Mi abuelo fue vicepresidente del Partido Conservador, mi abuelo materno. En la familia de mi papá y de mi mamá hubo muchos oficiales de las Fuerzas Armadas. En la familia de mi papá eran marinos, en la familia de mi mamá soldados del ejército. De manera que eso forma parte de mi historia. Yo no voy a renegar jamás de mi familia y de los antecedentes de personas que yo en mi familia admiré y admiro hasta el día de hoy. Eso explica el que yo sea una persona bastante atraído, si se puede emplear la palabra, por lo que es tradicional. Creo tener una cierta cultura histórica y esa cultura histórica me hace apreciar mucho la memoria de las generaciones pasadas. Hay que andarse con mucho cuidado con los calificativos porque los calificativos suelen ser un capisallo que se le pone a una persona que exagera y que tiene mucho de caricatura. Y la voluntad de Dios se manifiesta también a través de los acontecimientos. Y una cosa que acontece es la existencia de mucha gente que se encuentra en situación de pobreza, incluso en situación de miseria. Ahora, en el seminario, en esa época, había una preocupación muy grande por la situación de la gente desposeída. Digamos así, con una palabra que es un poco amplia, pero en fin, por los pobres. Había sido muy sensible a ese tema, don Enrique, lo fue también otro director espiritual que después fue obispo también, don Alberto Rencoré. Y lo fue también quien fue obispo en Valparaíso, Monseñor Emilio Tagle. De manera que era algo que flotaba en el ambiente esta preocupación por la situación desmedrada de gente que no tiene lo suficiente para vivir en condiciones dignas de un ser humano. Ningún cristiano puede ser insensible al sufrimiento de los demás.